Música Una vez que tengas tus pepinos pelados, esto es lo que vamos a hacer. Partirlos a la mitad. Y con una cuchara, vamos a quitarle lo del centro. Ya tengo mis pepinos listos, solo de partir. Esto que estoy utilizando en Estados Unidos se le llama zucchini. Y es como calabaza. Una vez que lo hayan partido de las puntas, vamos a partirlo. Puede ser a la mitad o a lo largo. Lo que queremos hacer es hacerlo estilo juliana. Queda así. Lo más delgadito que te puedes. Y esto lo que vamos a hacer con todo el zucchini. Bueno, ya tengo mis pepinos pelados y cortados en luna. El zucchini o calabaza, cortado en tiras pequeñas, delgadas, estilo juliana. El apio, cortado en luna también, así que decito delgadito. La cebolla. También cortado en tiras delgadas. La zanahoria rallada. Vamos a necesitar también limón. Un limón. Vamos a agregar el pepino. El zucchini o calabaza. El apio. La cebolla. La cebolla. La cebolla. Y la cebolla. La cebolla. La cebolla. y vamos a revolver todo muy bien vamos a agregar la mayonesa una dos tres vamos a incorporar bien los ingredientes una cucharada de crema crema salvadoreña el jugo de medio limón sal y pimienta limón y ah tú Gracias por ver el video.